El representante del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas en México y director para Cuba y República Dominicana, Diego Palacios Jaramillo, reconoció a San Luis Potosí como estado pionero en México y Latinoamérica en la creación de una ley para la prevención, atención y erradicación de la trata de personas. Afirmó que los trabajos que se realizaron para legislar en lo que respecta a la prevención de trata de personas en San Luis Potosí fue debido a la disposición de las autoridades potosinas, por lo cual son ejemplo en México y en el mundo para el combate y erradicación de este mal que aqueja a la humanidad. El representante de las Naciones Unidas, Palacios Jaramillo, expuso lo anterior durante la ceremonia donde el gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, tomó protesta a los integrantes de la Comisión Especial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas, que se deriva de la innovadora ley mencionada, quienes trabajarán de manera interinstitucional en el combate de este delito que lacera la dignidad de las víctimas. Actividad ilícita considerada como la tercera fuente de ingresos para la delincuencia a nivel mundial, exaltando que el estado potosino es pionero en implementar la legislación y de ello conformar una comisión especial que trabajará coordinadamente en el conocimiento del problema, así como en la implementación de campañas de prevención para el combate de la trata de personas. En su intervención, el mandatario estatal consideró que es un compromiso institucional y personal de que San Luis Potosí continúe como baluarte nacional de la prevención, atención y erradicación de la trata de personas, pues el hecho de que esta moderna esclavitud tenga entre sus garras a niñas y niños es como alguien lo dijo, un baño de basura sobre el corazón. Manifestó que uno de los males planetarios que más cuestionan a la condición humana es la trata de personas. Gobiernos y sociedades permitieron a lo largo de la historia algo inaudito, que el ser humano se reduzca a la triste condición de mercancía para propósitos sexuales, de explotación laboral, migratoria y hoy mismo para nutrir las filas de la delincuencia. Asimismo, exhortó a las instituciones involucradas en la comisión y a la sociedad en general a actuar desde una conciencia equipada con los valores de la ética y la solidaridad, que no vea más a esta estrategia como algo ajeno y lejano. Consideró que la instalación de la Comisión para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas es para todos los potosinos un paso que ofrece esperanza y la confirmación de que se hace lo correcto en este rubro al situarse a la vanguardia a nivel nacional en el diseño y ejecución de estrategias contra esta vergüenza universal.